Hey, entonces, hey, entonces, está bien que estamos elevados Por tu mano el papel creo que está medio manchado Está bien, está todo el froto Quieres hacer rapero, no importa si me comporto Lo hacemos, hey, a vos te vencemos Quieres hacer rapero, igual nosotros componemos Quieres tirar conmigo, está eliminado No importa si eso se lo dice el jurado Ya está dado, andate, entonces, vos si querés matate Si querés tirate al rigo y ahogate Y de paso bañate Quieres hacer rapero, vos dijiste que perdemos Con tu nivel ni apareces Hey, entonces, sabés que de crecer Yo lo creo, en la compra es la primera vez que te veo Nunca más que irte, te voy a tirar, te voy a tirar Pero no importa, yo soy más saudad Así gano con solo una rica Yo Ah En esto, en esto vengo Un día me atrapa un jantarmería En esto viene, me atrapa la policía Este guacho se quiere hacer rapero profesional No tan rapero puede pedir Pidiendo factura en la panadería Yo vengo, yo vengo de España Y luego me mudé a Asia Yo vengo en esto, me parece muy extraña Estaba pidiendo factura en la panadería Y estaba pidiendo pastilla en la farmastra Aplausos, loco Aplausos, loco No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.